Muy buenas tardes, nosotros somos alumnas de la Escuela Amado Nervo y queremos agradecerle a la Presidenta Amanda Gasperin por hacernos esta obra tan magnífica que es el domo. Nos va a servir no solamente para los alumnos de esta escuela, sino también para toda la comunidad de los Tigres. Gracias a Amanda Gasperin tenemos este domo tan grande y precioso y muy difícil para nuestra gran obra. Nos va a servir de muchísima ayuda porque en el domo llovía y nos enfermábamos, no podíamos jugar, pero ahora gracias a este enorme domo que es tan magnífico podemos jugar, hacer eventos cooperativos y le damos muchísimas gracias a la arquitecta Amanda Gasperin. En nombre de todo el grupo Amado Nervo le queremos dar gracias a la compañía Petróleo Mexicano por ayudarnos con este gran domo que nos va a servir de mucho, por ejemplo, actividades, deportes, la altura y muchas cosas más. Gracias a la Presidenta Amanda Gasperin y gracias a todos los que son de este domo.